Vale, les voy a decir aquí, tengo el modelo, saluda Les voy a mostrar la técnica milenaria, magistral, sayayin, espartana, trigonométrica de cómo abrir la bomba de aceite La voy a abrir, la voy a hacer servicio Eso es otra cosa, otro video Pero la cuestión es que necesito abrirla Y para abrirla, tengo que quitarle A ver, tengo que quitarle estos tornillos La cuestión es que esos tornillos están carbonizados de hollín, de temperatura, de años de uso y todo eso Entonces cuando yo le dé a los tornillos se puede barrer la rosca Así que algo que hacemos los mecánicos es golpear los tornillos para que despegue antes de darle palanca Pero a la bomba de aceite no la podemos golpear porque el golpe la puede dañar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a golpear los tornillos Mientras tanto él sostiene la bomba El tornillo recibe el impacto pero el exceso lo va a disipar él con su cuerpo Si yo lo pongo en una mesa el tornillo recibe el impacto y el exceso lo recibe la bomba directamente Entonces, la técnica es la siguiente Tenga acá, señor modelo, él sostiene Tampoco es que le vamos a dar para matar al modelo, ¿no? Si lo golpeé bien porque me da miedo lastimar a nuestro querido modelo Le hago palanca y suavemente debería salir sin el mayor fuego En realidad, a veces, si el golpe es bueno, con la mano se sale Tuki flojito 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 Bueno Ya está Bueno, señores, eso era todo Video cortico No estoy acostumbrado a hacer video cortico Saluden al modelo, por favor Denle like a esta bella persona, hermoso Bello, hermoso Que me vino a ayudar aquí Teno Mecánica Marcano Tiene su canal de YouTube Y su cuenta de Instagram Aunque no subo una mierda Yo sí subo Entonces, a él no lo sigan Pero a mí sí Chao Ah, ¿y por qué voy a desarmar esto? Bueno, porque Porque la voy a revisar Y bueno, videos cortos tampoco puedo hacer Entonces vamos a terminar de taparla Se las muestro Y se me ocurrió grabar este video espontáneo Porque estoy haciendo el presupuesto Para una reparación de un motor Y él, estamos hablando de eso De los repuestos Y él me dice que Si voy a comprar la bomba de aceite Y sí, sí la voy a comprar La puta madre Echa verga Muy dañada Muy dañada Muy, muy dañada Bueno Temos para otro video Nada más quería enseñarles Cómo Sí, cómo destaparla Porque si le dan golpes Pueden dañar la bomba Esto es un elemento bombante No pueden estarlo Golpeando Golpeando Pero no Está muy, muy, muy Tiene un rayón aquí Rayón, rayón Café para la foto Sí, para la foto y para el video también Nos vemos después Gracias Gracias